De nuevo multiplicar el grosado 3 por 2 6 por 2 6 por 8 6 por 8 5 por 1 5 3 por 2 6 5 por 1 5 Y ahora tengo que despejar el 6 ¿Qué está haciendo con el X? Multiplicando, sumando, restando Multiplicando, sumando, multiplicando X es igual a 5 5 partido en 6 No es necesario dividir ¿En serio? ¿Eso es un poco fácil? ¿Pero profe, es el dividido o se le hace así nomás? ¿Para decir no? Vale Para la 9 y media Para la 9 y media de la tarde No, entonces No, ahí arriba No, ahí arriba Para ¿Para qué?